Espacio a Tierra. And liftoff. We have liftoff of Anne McLean, David Saint-Jacques and Oleg Kononenko to the International Space Station. Bienvenido a Espacio a Tierra. Soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Hoy hablaremos de tres nuevos tripulantes que viven y trabajan en la Estación Espacial Internacional. La astronauta de la NASA Anne McLean, el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense David Saint-Jacques y Oleg Kononenko de Roscosmos arribaron el lunes 3 de diciembre del 2018 y tuvieron una calurosa bienvenida de parte de sus compañeros ya a bordo. El viaje del trío desde su lanzamiento hasta su acomplamiento duró solo 6 horas y 2 minutos incluyendo 4 órbitas alrededor de la Tierra. Eso es mucho más rápido que un vuelo trasatlántico desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York al Heathrow en Londres. La nueva tripulación pasó algún tiempo adaptando sus piernas al espacio y ayudando a sus compañeros con algunas tareas. Y hay mucho que hacer para la nueva tripulación incluyendo nuevas investigaciones científicas que arribarán pronto al laboratorio en órbita. La nave Dragon de SpaceX despegó desde Florida la primera semana de diciembre del 2018 con casi 2.600 kilos de carga de los cuales más de 1.000 kilos incluyen nuevos experimentos científicos que estudiarán cosas como la observación de los bosques en la Tierra, transferir combustible de metano líquido y el crecimiento de cristales de proteínas. La nave tiene programado llegar el fin de semana del 8 de diciembre del 2018. Así que checa nasa.gov.ntv para tener el itinerario y ver las transmisiones en vivo. Y Astro Itac pregunta ¿Cómo pasan los días festivos los astronautas de la Estación Espacial? Tienen la oportunidad de llamar a su familia, celebran con sus compañeros de tripulación y hasta comparten una cena. Los tripulantes de la Estación Espacial tienen asignado una pequeña cantidad de peso en los vehículos de carga para algunos artículos que escogen para las festividades. Anne McLean incluso escogió un elfo como un indicador de gravedad cero para el despegue. Otro espacio también es reservado para comida especial de las fiestas como batatas confitadas, papas al gratín y algunas galletas. Estos elementos llegan a la estación en naves como Dragon de SpaceX al mismo tiempo que salsa de arándanos y pastel de frutas para que los astronautas compartan en su cena. Sigue mandándonos preguntas usando el hashtag Espacio Tierra y nos vemos la próxima.